Aquí suelta y ahí va trotando Diego, hacia atrás el tercera base, le tira conecta a un Texas hacia el jardín de la izquierda, cortó rápidamente el patrullero izquierdo, Alfredo Marte, corredores en primera y segunda. Esta es apenas su segunda apertura de la temporada. El rolling buscó el parador en corto hacia su mano izquierda, el tiro, el out. Y Abraham Almonte en los jardines. Aquí le tira, levanta batazo Pablo Reyes al jardín de la derecha, unos pasos medio confundidos con el sol allá el patrullero derecho finalmente la captura. Él estuvo lesionado de la corva, vino desde México con esa situación pero ya está en excelentes condiciones. Por el campo corto, Erick el vikingo González, el out, 6-3. Surdo hace el guaynó, sabroso. Pellizca, la retuvo, out, la retuvo. Me queda, out, ponchado Guillermín. No ha despachado cuadrangulares. Le tira, levanta a Fly, el vikingo se mete en franco territorio del patrullero izquierdo en movimiento con una sola mano y la captura. Sandro Fabián, trae tirándole, una especie de cambio, logró cruzar aquí lo poncha. Lo poncha. Abriendo aquí el tercer episodio. Partido 0-0, le tira conecta un hit de línea hacia el jardín del centro. Ella cortó el patrullero y el corredor, bateador, está en primera manito. Qué gran tex-file. Eso es en... En francés. En francés. Ahí en Nueva Jersey, el vikingo, el out. En esta posición. La tira, levanta a Fly, uno pasa el patrullero central, uno, dos, tres, y la captura para el segundo alto. Aquí está el surdo, Perkinson. Tirándole al tercero, se ponchó, solo lleva un accidente. La tira, batazo en dirección al jardín del centro, buscando hacia atrás del lado, corriendo. Prácticamente, el patrullero central la tiene y la captura, libera todo. ...quita por el equipo de los toros y luce muy bien. Bateador de turnos, Marco Luciano. Es duro como tu cerveza, presidente. El tiro abierto del parador en corto a primera. Y así que es quieto en primera. Cargado a segunda, Simon. Bola afuera momentáneamente. Pierde la goma, pase por bolas. Me gustó su manera de jugar, su sistema de correr, de batear el rolling por el campo corto. El vikingo en el hoyo, el tiro, el out, por la vía 6-3. Excel. Pablo Reyes. Por encima de la cabeza del pitcher, Eric González. Aló, la escopeta, el out, por la vía 63. Con error del jardinero izquierdo. Aquí, de tiro, levanta un bound. El primer avance, buscó la pelota, pisa, y ahí se acabó la entrada. Sus primeros bateadores del partido, pero no se pudo lograr más nada. Línea, se tira el tercer avance, la pelota rueda hacia lo profundo del jardín de la izquierda. Está llegando Jonathan Guzmén hasta segunda con un doble de tu bellote. Tres temporadas consecutivas. Bola afuera, lo perdió. Bala ahí para primera. Entre toros y leones. Está estirándole al tercero, han ponchado aquí a Cris Adames. Lo perdido. Tirándola descolgada por completo, ponchado, lo ponchó, lo ponchó. Amigo del agente internacional, Carlos Pérez, le tira batazo en dirección al jardín de la derecha. Parece que la tiene localizada, el patrullero derecho, y así es la captura ahí, de manera fácil. David Parkinson, siempre entonces Simon, le batió a la derecha. Ha aflaizado, Eric, el vikingo González. Jugando para 500 con 7 y 7. Tirándole al tercero, ponchado aquí, Pablo Ríguez. Con mucho seguro, con Ches. Ferrer, que está allá. Todo eso. Tirándole al tercero, se poncha a Germín. Se fue a la entrada. Con mucho seguro, con... Está batiendo a Adames, el capitán. Le tira batazo a aflaizado por la parte izquierda, profundo. Allá va buscando el patrullero izquierdo en la zona de aviso. Y la capturó. Tiene que regresar la fiera primera. Se va al corredor, viene el lanzamiento. Le tira, levanta a Fly. Por la parte izquierda se va buscando el patrullero izquierdo en zona foul. La captura tiene que regresar la fiera rápido. A primera, devuelven y regresó a tiempo. Todo su equipo de profesionales, Luis Miñoso. Estará tirándole al tercero, se ponchó. Y se ponchó. Lo ponchó. Delante, John. En 3 y 2. Bola, lo perdió. Envío, bajo y afuera, rumbo a primera. A Rubén, nuestro saludo. Aquí suelta, le tira, conecta un hit de línea. Hacia el jardín de la derecha, cortó la fiera. El hombre arranca para tercera, viene el tiro de la fiera. Viene el hombre. ¡Ay! Se le escapó la pelota. Al mengono había entrado a hacer la asistencia. Busca ahora el tiro. ¡Ajón! El tiro es malo. Y la pelota se metió en el dugout. La carrera del equipo de los leones, que no tenga más libertades. A ver, aquí suelta Rolling por encima del box. La pelota rueda, rueda, que rueda. Hacia el jardín central. Se tiró Simon, ya imposible. Allá cortó el patrullero central. Y anota desde tercera base, cendro. Fabián. Le tira con Aida Rolling. De frente al intermediista de rutina. 4-3. Indomables, Toro del Este. Un chacruín. Saca por primera. El primera base iba a tirar a segunda. Se arrepiente. Ahora pisa sin asistir, sin primera el out. En 2 y 2. El Rolling. El vikingo ataca. Sin recuperación. El tiro a primera. El out. Por la vía 6-3. En la cadena. Guillo. Le tira a Yervin. Saca un arrastrado por tercera. Se cuadra bien. Guzmén. El tiro a primera. Out. 5-3. 2-0. Arriba los leones. Le tira. Conecta el rolling. Atacó el vikingo. Pizó el segundo. Un giro completo. El tiro a primera. El out. Y se acabó. Aquí. Victoria. 2-0. Para los leones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!